¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Mind the Game! ¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Next Remix! ¡Dos! 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 ¡Vamos a pagar unos punch out! Hoy nos deberíamos pasar los cuatro juegos que nos quedan al 100%. Ganar el combate antes de que acabe el asalto, pero si no sé ni cómo luchar con este pavo. ¡Hala! Me ha quitado todas las estrellas que yo había acumulado. Y encima son dos partes. ¡Uf! ¡Qué mal! Es que solo me voy a dejar dos puñetazos y los fallo. ¡Madre mía! ¡No! ¡Qué pena! ¡Estaba acumulando! Hay que esquivar más. Ah, me ha quitado también la estrella. Vale. Bueno, lo que no sé si esto es ya ganarlo o el tío se puede levantar. Hostia, pues qué jodido es esto, ¿no? ¡Hala! ¡Qué combo! ¿Qué es esto? Voy a intentar darle según... Levante las cejas. No. A ver si dándole en el estómago cuando levante las cejas. Pues en la cara cuando levante las cejas. A ver. Ahí nos hemos hecho un doble cao, entre comillas. Que yo a él no le he hecho nada de cao, pero bueno. Vale, vale. No, me lo he comido. No, porque ahora tengo que empezar. No. Es que se pone muy tonto ahí. Ay, a la verdad me he perdido esa estrella. Le tenía ahí. Vale, le he dado buena hostia y tengo dos estrellas. Lo único que tengo son seis corazones y que no me de él. Vale, venga, va, 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 va. Eso es un técnico cao, perdona que te cuente. Va, 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 va. Venga, a ver qué viene ahora. Ya hemos ganado el campeonato. Tenemos un nuevo campeón. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Defenderlo. Observa el entrenamiento. Pues parece que la segunda parte es ver el final del juego. Estáis dando cuenta que tanto la animación de la bicicleta como la de correr son dos sprites. Es para lo que ha dado a la memoria, ¿no? Y que hay un sprites más o menos convincente. El plano de fondo con la ciudad se mueve más lento que lo de delante, pero es que el agua tenía scroll por líneas. Que al tener solo dos sprites se podían permitir cosas así para el final, que en una NES es sorprendente. Estas cosas se destacaban como se hacían en Super Nintendo y Mega Drive. Lo hemos destacado como lo han hecho en el Donkey Kong Country de Super Nintendo. Y aquí lo estaban haciendo en NES. Me parece muy sorprendente. Bueno, pues otro completo aquí punchado. Otro dolor en el culo. Doctor Mario. Elimina todos los virus con 9 cápsulas. Vale, esto es tipo... No sé si debería hacerlo así. Vale, esa ahí... Vale, lo estoy haciendo ya mal. Ya voy viendo. Se me van a dar una doble roja. A lo mejor está mejor por aquí. No sé. Esta ahí me estorba menos. Vale, y ahora yo que sé. Por ahora eso. No, una... Vale, una roja azul. Ponerla ahí. La última roja azul. Vale. Esta a lo mejor mejor ahí. No. Bueno, ya lo estoy haciendo mal. Esta hubiera caído ahí abajo. No sé muy bien qué hacer con estas cápsulas. Vamos a ver. No, así no. Así no. Vale, esta sí. No, pero supongo que esa ahí no me sirve. Al menos que la paga mirando para arriba. Sí, yo empiezo a tener mis dudas, ¿eh? Bueno, por la paga aquí también está. Ah, claro. Y me caen ahora encima. Perfecto. Y otra de estas aquí y con la que hay al final me da. Vale, ya está resuelto esto. Esta me sobra y con esta de aquí ya me hago las dos que quedan. Pues debería estar pasado este juego también. La última me ha parecido más fácil que otras anteriores. Cuando es tipo puzzle me parece mucho más fácil que cuando es de... Te tiro cosas encima y cambian las fichas y no sé qué. Muy bien, doctor Mario pasado. Ha estado bien, ha sido fácil. Vamos a ver el Mario Bros. 2. Atrapa dos verduras. Vale, venimos sin vida por la vida. Lo mismo las atrapan desde abajo. Vale. Vale, primera parte pasada. Hay que lanzarle verduras a la boca. Se ve que no es muy evidente lo de cómo coger las verduras y por eso te lo ponen como un paso previo. Coger unas verduras como misión previa. Qué malo tan malo, ¿eh? Que no le gusta comer verduras. No quiera ser como ese malo. Niños del mundo, vosotros comed verduras. Y no olvidéis... Super cuidaros y super vitaminaros o algo así, decía Jujoa, ¿no? Un toque ya le han dado al menos, ¿no? Ups, no lo hemos cogido. Hostia, se ralentiza ahí un poquito, ¿eh? Le cuesta ya tanto Sprite. Vale. Oye, cabrón. Vale, otra hostia bien dada ahí. Tendrá tres como el resto de monstruos de este juego. A ver, a ver, a ver. Ay, va, se me ha ido. Dame otra, dame otra. No sé si es un tomate o una calabaza. Pero te lo vas a comer igual. No, pues todavía, ¿no? Tiene más toques. Que el típico birdo del juego. No. Ahí me adelanta. Ahora sí solo las tengo que atrapar. Estamos tontos. Yo ya estaba jugando a esto. ¡Hala! Me lo ha destruido. ¡Qué cabrón! Pues se la ha comido por mis huevos. De hecho, se la... ¡Uf! ¡Qué mal! No, pues ya no me la puedo arriesgar como antes esto, ¿eh? ¡Oh! Me la he parado con una burbuja. ¡Qué mala fue allá! Va, tira, tira, tira. ¡Y no se muere! No sé si se había muerto del todo la animación de hostia normal. Pues antes le estaba dando, ahora no. Me da la pista de que la gente se tira como encima de él a tirárselo, pero bueno. No. ¡Hala! ¿A dónde le he tirado? ¡Qué hostia! ¡Qué otra hostia me he comido! ¡Hala! Ya somos pequeños. Pues que bien todo. Le consigo dar una. Que yo pensaba que ella era incapaz. Me había olvidado de que no se hacía. ¡Hala! Pues a ver si le he conseguido dar nada más que subiendo. ¡Uff! ¡Ah, de la continuidad, de la continuidad! Que estoy intentando encontrar mi manera de acertar siempre los tiros. Yo creo que va a ser pasar de las plataformas de arriba y tirar directamente a donde está él. De ese plan. Ya estoy viendo un poco en... En cómo se hace. ¡Hola! ¡Me la ha destruido! ¡Qué cabrón! No, tiene que estar echado para atrás. No, no me ha salido bien ahí. Es que todo el rato, ¿no? No está en ningún momento echándose hacia atrás a tirar. Han pillado aquí un vicio malo. Vale, ahí se la ha comido. Creo que cada toque es distinto. Entonces lo mismo ahora me viene mejor desde arriba. Sí, porque los tira desde cerca. Eso, pero a tiempo. No antes de tiempo. Eso, pues. Así que no. No antes de llegar. No antes de continuar. Ya está Vale, lo único que ahora no me cueste 500.000 O sea, las vidas que he perdido que no me cuesten La tercera estrella, pero creo que ya he aprendido A matarlo, tampoco me importaría mucho repetirlo una vez más Ah, pues me lo han dado Y bueno, y con aplausos, y se vuelven locos No está bien hecho El baremo de este juego, no le han dedicado el tiempo Suficiente Vale, guay, guay, guay Pues nos queda uno solo Vamos a por Kirby Al rey de Dede Y como te embeenzo Creo que con las estrellas Que hace él, ¿no? ¿Puede ser? Vale Ah, lo mismo yo también le tengo que absorber a él directamente Uy, algo le he cogido ahí Esas estrellas Vale, vale, vale Ya está Bueno, me ha matado Pero ya más o menos lo hemos aprendido No parece muy difícil Que ni siquiera me he dado el mazazo a mí Aunque me quede quieto, ¿sabes? Venga, ven aquí a darme el mazazo Ahí, estaba saliendo para lo que no era Una hostita más a lo mejor Ya está Kirby es muy fácil Bueno, y también Ni aplausos O sea, este está un poco regalado Para que nos vamos a engañar Pues muy bien Vamos a hacer la pequeña recolección Wario Kirby Super Mario Doctor Mario Super Mario Bros. 3 O sea, el 2, el 3 Punch Out Zelda 2 Kiddy Karus Metroid El Super Mario The Lost Levels Y el primer Next Remix Está todo dorado Perfecto Todas pasadas Todas las estrellas conseguidas Nos queda nada más Cambio de música, ¿eh? Esta del Remix 2 Y esta del Bonus Que seguramente hagamos primero el Bonus Y luego el Remix 2 Que nuevamente el Remix 2 Es el más jodido del juego Así que, bueno Con una de estas nos meteremos Para el próximo día The Next Remix 2, 2, 2, 2 Nos vemos en Mind the Game Hasta pronto No No, no ¿Cómo me voy a matar? Estoy a la misma distancia De la chaca de su morro Me cago en la leche Estafadores Oh, animal nuevo ¿Es una hormiga? ¿Es una araña? Es una hormiga Me encanta que lleva zapatillas ¿Es una hormiga? 0 o No 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 CC por Antarctica Films Argentina